Pues también crece el número de jóvenes con discapacidad que busca empleo aquí en Asturias. Son a día de hoy, según una encuesta de ADECO, 187 personas, un 17% más que el año pasado. El informe recoge que la mayoría, un 74%, prefiere trabajar en centros de trabajo ordinarios, frente al 26% que se decanta por centros ocupacionales o especiales. Como alternativa a los contratos precarios que deben afrontar muchos jóvenes asturianos, la ONG Acción contra el Hambre aconseja emprender. Se encuentran en unas situaciones de precariedad en el mercado laboral que no les están ofreciendo cubrir sus necesidades ni sus expectativas. Se encuentran ante un mercado laboral precario. Entonces les planteamos que el emprendimiento puede ser una opción, una alternativa para insertarse en el mercado laboral. Pero la parte administrativa, creación, cómo hacer un proyecto de empresa, esos conocimientos es algo que yo no los tenía tan desarrollado. Y entonces ellos, con el apoyo personalizado.